Hola que tal colegas, les envío un fuerte abrazo, ahora estamos aquí para compartir con ustedes la elaboración de estas tazas, son unas tazas para boda y quiero aprovechar la ocasión para poder compartir con ustedes como es que yo coloco tres diseños en una sola hoja tamaño A4 podemos apreciar que aquí la tenemos en A4, nuestro espacio de trabajo y bueno me han estado preguntando así es que vamos a considerar algunas cosas primeramente aquí como podemos apreciar nuestra impresora tiene un borde de 3 milímetros generalmente esto es lo que guarda la impresora Epson como margen de seguridad bueno aquí nos está marcando .31 pero en realidad son .3 centímetros es decir 3 milímetros por lo que pues tenemos que estar conscientes que este solamente es el espacio de impresión el área de impresión que tenemos disponible para poder colocar nuestros diseños así es que bueno, para abreviar ya tengo aquí mi diseño, aquí pueden ustedes ver los elementos que lo conforman y voy a colocarle un borde para que nos sea más fácil verlo lo que vamos a hacer una vez que ya tenemos y estamos asegurados de que nuestro diseño está al centro nos podemos asegurar presionando la tecla P con esto nuestro diseño se irá al centro de nuestro espacio de trabajo o de nuestra hoja posteriormente lo que vamos a hacer es que una vez seleccionado vamos a copiar dos veces mediante el portapapeles, aquí lo tenemos pegamos una vez y pegamos dos veces podemos notar en el administrador de objetos como ya se encuentran nuestros tres diseños muy bien, ahora vamos a tomar de la parte de abajo el primero y lo vamos a desplazar presionando la tecla Control la vamos a desplazar hacia arriba presionando la tecla Control pues activamos la función ortogonal de tal manera que no nos permite desplazarnos hacia los lados solamente hacia arriba lo vamos a colocar en el borde y soltamos ahora vamos a desplazar hacia arriba seis veces una, dos, tres, cuatro, cinco, seis posteriormente vamos a volver a seleccionar nuestro diseño que está en el centro y de la parte superior presionando la tecla Control nuevamente lo vamos a deslizar hacia abajo lo vamos a soltar en el borde y vamos a presionar la flecha hacia abajo seis veces nuevamente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis con esto ya estamos logrando lo que es una separación que nos va a permitir cortar nuestros diseños y separarlos equitativamente ahora ya nada más para asegurarnos vamos a quitarles este borde que no deseamos que aparezca en nuestra impresión final seleccionamos aquí la tuerca de configuración de nuestra impresora para asegurarnos que el tamaño del documento está en A4 que el formato es vertical y vamos a seleccionar el ajuste más alto, la calidad más alta nos vamos a seleccionamos nos vamos a la pestaña de más opciones y seleccionamos o más bien quitamos la selección de alta velocidad esto con el fin de que la impresión salga a la mayor calidad posible damos en aceptar, posteriormente en aplicar y procedemos a imprimir y una vez que ya tenemos impresas todas nuestras copias pues ya podemos proceder a hacer el recorte y a sublimar nuestras tazas así es que acompáñenme en el siguiente proceso porque quiero compartir con ustedes algunos tips tanto de recorte de nuestro papel como de la colocación sobre la taza y ahora vamos a seleccionar nuevas vamos a tienen también lo que están vamos vamos Gracias.